que pasa maquinaria a por otro 3000 hoy uno de los más fáciles del pirineo el roviñera de 3003 de nuevo acompañados por charly warly la maquinaria operativa ahí está día de locos y nada 14 kilómetros con los 1300 hemos salido del parking de petra mula y vamos para arriba hoy es un buen día para grabar multimedia luz de ensueño cascadas vertiginosas y un valle realmente bonito haciendo multimedia y detrás el roviñera nuestro objetivo de hoy 3001 o 3003 depende de las fuentes y el valle que hace un día vamos impecable estamos por la pala más vertical de la montaña y la verdad que no es técnico pero la tendencia de 2 metros queda poco quedan unos 400 positivos pero queda un kilómetro como máximo es una buena pared hay que averiguando por donde va la senda yo haría campo de taladero estoy para arriba ha picado y ya está si al final llegaremos a la crestea y a funcionar bueno me he llegado a un punto que después de toda la pendiente y que está todo muy reventado de las aguas que hemos caído estos días por esta montaña no hemos encontrado todo bien el sendero y bueno ya sabéis que estos son piedras es pizarra que se deshace fácil y se ha ido para abajo toda la piedra y hemos llegado aquí y tenemos que hacer algún inventillo una trepaeta pero esto es muy fácil no lo consideraría ni un segundo ahora si estamos en la cresta del Roviñera bastante anchita por cierto y no es técnica pistacas de locos ahí hay una montaña que debe ser Amunio y aquí delante llegaremos al Roviñera 3001 y habíamos tardado dos horas clavadas en hacer estos 1.300 positivos más o menos o sea que que bien subida corta pero exigente ahí al fondo la Amunia de casi 3.200 y detrás Trumus y aquí abajo un Ibón de color marrón aquí pico de la Roviñera y tenemos las pistacas del Viñemale de la Munia y ahí lo que hicimos ayer el cilindro de Marboré ahí está el pico de Ñisclo el monte perdido las Tazous vamos a unas pistas de locos ahí también tenemos el Tromosa o el Trumus como se diga y nada dos orillas para subir a esto hemos venido por esta cresta y ahora ya ha bajado vamos a bajar increíble día una nube visibilidad súper buena como podéis ver he identificado el Viñemale por el glaciar porque si no ni puta idea y está bastante lejos y vamos a bajar que no quiero enfriarme mucho que quiera sonar hace un poco de aire y viene fresquito y nada maquinaria un placer otra vez estar aquí con vosotros darle like a este vídeo por favor y suscribiros a mi canal si os ha gustado comentar si habéis estado aquí qué rato habéis subido y nada salud y montaña dale 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 y ahí tenemos a Tom Strong el Sherpa de hoy Tom Strong funcionando se nos ha puesto dura o sea la montaña en la parte de arriba en cosa de un kilómetro y medio nos picaban ochocientos o novecientos y todo roto con mucha pendiente que se ha tenido que luchar de verdad que hacía mucho tiempo que no se me hacía tan largo una subida pero aquí la maquinaria con buena actitud y sonrisas no falla no falla y para abajo que esto es precioso no falla